El príncipe Andrés perdió sus honores militares y mecenasgos reales y dejará de usar el nombre de Alteza Real, informó el Palacio de Buckingham. El hijo de la reina de Inglaterra se enfrenta a un proceso judicial en Estados Unidos por las acusaciones de que agredió sexualmente a una mujer cuando ésta tenía 17 años. Virginia Dufrey ha demandado al príncipe, alegando que abusó de ella en 2001.